Como es que estas empresas extranjeras vienen a explotar a nuestra gente y prueba de ello son los compañeros que hoy están aquí que llevan 16 meses sin recibir un solo peso de salario y la empresa, la empresa que está representada por Jaime Guerrero es el gerente de la Nación de la Borela ni siquiera da la cara para decirle a estos trabajadores que hoy están necesitados, que hoy no tienen con qué comer para que se sientan dialogar con ellos todos como personas, todos como trabajadores merecemos el mínimo respeto a nuestros derechos y hoy estamos exigiendo un derecho fundamental el derecho a la vida el derecho a que se nos respeten nuestras conquistas que han sido a través de la historia no es posible que un puñado de trabajadores tenga que hoy desplazarse de mucho boyacá donde explota nuestro territorio estos, estos multinacionales que a lo único que han llegado a Colombia es empobrecer es empobrecer ¡Gracias! ¡Gracias!